El llanto de los sepulcros de Khalil Gibran El emir entró, se sentó en la silla principal junto a los hombres más destacados de la nación, los guardias armados, firmes y los que habían venido a presenciar el juicio se pusieron de pie y se inclinaron ante el emir, cuyos ojos irradiaban un poder que infundía horror y miedo a sus espíritus y sus corazones. Llegando el momento del juicio, el emir elevó su mano y ordenó, Hagan entrar a los criminales, uno a uno. La puerta de la prisión se abrió. Dos soldados traían a un joven con las manos atadas. Su rostro denotaba nobleza de espíritu y gran fortaleza de corazón. El emir lo viró fijamente y dijo, ¿Qué crimen ha cometido este hombre que orgullosa y triunfalmente se halla ante mí? Uno de los jueces respondió, Es un asesino. Ayer mató a uno de los oficiales del emir en una de las aldeas de los alrededores. Aún sostenía la espada sangrienta cuando fue arrestado. El emir replicó con furia, Sujétenlo con pesadas cadenas. Y al amanecer, Decapítenlo con su propia espada. Y tírenlo en el bosque, Para que las bestias se alimenten con su carne. Y el aire lleve los restos de su aroma Hasta las narices de sus familiares y amigos. Los soldados regresaron con una joven mujer de belleza delicada y etérea. Sus ojos estaban empapados de lágrimas. Bajo el peso del dolor. Con mirada penetrante, El emir exclamó, ¿Y esta demacrada mujer? ¿Qué ha hecho? Uno de los soldados le respondió, Es una adúltera. Su esposo la descubrió anoche en brazos de otro. Después que su amante hubo escapado, El esposo la entregó a la justicia. El emir ordenó, Devuélvalan al oscuro cuarto Y acuéstenla sobre un lecho de espinas Para que recuerde el lugar de reposo que corrompió con su falta. Que beba vinagre con hiel Para que recuerde el sabor de aquellos dulces besos. Arrastren al amanecer su cuerpo desnudo fuera de la ciudad. Y la pídenla. Dejen que los lobos se gocen de la carne de su cuerpo. Y los gusanos perforen sus huesos. Los soldados reaparecieron trayendo consigo a un tercer prisionero. A un hombre de rodillas temblorosas, indefenso, débil y asustado. Y era pobre y miserable. El emir lo escrutó con repugnancia y dijo, Este hombre inmundo, que es como un muerto entre los vivos. ¿Qué ha hecho? Uno de los guardias respondió, Es un ladrón. Entró al monasterio y robó el caliz sagrado que los sacerdotes hallaron Sobre sus ropas cuando fue arrestado. El emir lo miró como un águila hambrienta que mira a un pájaro de alas rotas. Y dijo, Devuélvalo a la celda y encadénelo. Y llévenlo al amanecer hasta un árbol de gran altura. Y cuélguenlo para que sus pecadoras manos perezcan. Y los miembros de su cuerpo se conviertan en partículas arrastradas por el viento. En ese momento, se levantó la sesión y el emir abandonó la sala. Yo permanecí de pie y meditaba cerca de las leyes hechas por el hombre para el hombre. Contemplando aquello que las gentes llaman justicia. Al día siguiente dejé la ciudad. Al llegar al valle, vi una bandada de buitres ascendiendo y descendiendo. Entonces, vi ante mí el cuerpo de un hombre colgado en lo alto. En lo alto de un árbol. El de una mujer muerta que yacía desnuda sobre unas piedras. Y el cadáver de un joven decapitado con una mezcla de sangre y tierra. Fue una visión horrible que cegó mis ojos cubriéndolos con un denso y oscuro velo de tristeza. Tres seres humanos, ayer vivos, hoy víctimas de la muerte por haber infringido las reglas de la sociedad. De pronto, escuchó unos pasos y vi a una joven mujer que se acercaba. Miró con cuidado hacia los lados y enseguida sus ojos se posaron en la cabeza del joven decapitado. Se hincó y lo rodeó con sus brazos y luego comenzó a llorar. Arrastró el cuerpo hasta un hoyo y colocó suavemente la cabeza entre los hombros. Cubrió completamente el cuerpo con tierra y clavó sobre el sepulcro la espada con la que había sido decapitado el joven. Se estremeció al verme, suspiró y dijo, Lléveme a Antelemir si lo desea. Prefiero morir y seguir aquel que salvó mi vida antes que dejar que este cuerpo sirva de alimento a las bestias feroces. No tengas miedo, no tengas miedo de mí, le respondí. Pues yo he llorado al joven antes que tú y lo hicieras. Pero dime, ¿de qué forma te salvó de las garras de la desgracia? Uno de los oficiales de El Emir vino hasta nuestra ganga a cobrar los impuestos, respondió ella. Al verme, me clavó la vista como un lobo a una oveja e impuso a mi padre un tributo tan caro que ni siquiera un rico podría pagar. Me arrestó para llevarme a Antelemir como rehén a cambio del oro que mi padre no podía pagar. Le rogué que me liberara, pero era un hombre despiadado. Clamé que alguien me ayudara y este joven, que ahora está muerto, vino a socorrerme. El oficial intentó matarlo, pero el joven cogió una vieja espada y le dio muerte. Él no huyó como un criminal, esperó junto al cuerpo del oficial hasta que lo arrestaron. Después, produciendo estas palabras, la joven mujer desvió su rostro y se marchó. Un momento después, vi que un joven se acercaba con el rostro oculto por un manto y al aproximarse al cadáver de la adúltera, se quitó la prenda y cubrió con ella el cuerpo desnudo. Hizo un hoyo en el que colocó el cuerpo de la joven muerta con ternura y delicadeza, cubriéndolo de tierra y lágrimas derramadas. Después de hacer esto, colocó algunas flores sobre el tosco sepulcro. El hermano estaba comenzando a alejarse, pero lo detuve. Lo detuve y le dije, ¿qué parentesco le une a usted con esta adúltera? ¿Por qué arriesga su vida viniendo aquí a proteger el desnudo cuerpo de las bestias feroces? Entonces dijo, yo soy el hombre por cuyo amor esta mujer fue lapidada. La amé y me amó. Desde que éramos niños, nuestras almas estaban unidas. Cierto día, me ausenté de la ciudad y al regresar, descubrí que su padre la había obligado a casarse con un hombre que no amaba. Fui a verla escondidas. Al llegar a su casa, la encontré lamentando su destino infortunado. Me senté junto a ella y el silencio era nuestra importante conversación. Una hora de comprensión había transcurrido cuando su esposo entró a la casa. Le sugerí que se contuviera, pero él apretándola con ambas manos, la arrastró hasta la calle y vociferó. ¡Venid! ¡Venid a ver a la adúltera y a su amante! Todo el vecindario se precipitó al lugar. Poco después vino la justicia para llevarla ante el emir. Pero los soldados me ignoraron. Dicho esto, el hombre se marchó hacia la ciudad mientras yo permanecí contemplando el cuerpo del ladrón suspendido en lo alto de aquel árbol. No sé, como si esperara que alguien lo bajara y lo extendiera sobre el pecho de la tierra junto al defensor del honor y al mártir del amor. Una hora después apareció una llorosa mujer de aspecto frágil y desdichado. Se detuvo ante el ahorcado y lloró respetuosamente. Trepó al árbol con dificultad y mordió la soga con sus dientes hasta cortarla. El cuerpo inerte cayó al suelo y ella cavó un hoyo y enterró al ladrón. Conjuntó a las otras dos víctimas. Tomó dos trozos de madera y confeccionó una cruz que colocó sobre la cabeza del muerto. Al volver el rostro para encaminarse hacia la ciudad la detuve y le dije ¿Qué fue lo que la ha movido a venir y enterrar a este ladrón? El padre de mis hijos, cinco niños muertos de hambre. Él no era ladrón sino un granjero que trabajaba las tierras del monasterio. Y comíamos lo poco que los sacerdotes le daban cuando volvía a casa al anochecer. Trabajó para ellos desde muy joven y cuando ya no pudo trabajar más lo despidieron. Les rogó que le permitieran quedarse pero ellos ignoraron sus ruegos. No se apiadaron de él ni de sus hambrientos hijos. Fue a la ciudad, buscó trabajo, pidió limosnas sufriendo humillación. Pero nada. Un día el hambre atormentó angustiosamente a nuestros hijos. Mi esposo abandonó la casa por la noche y entró al granero del monasterio y tomó un saco de trigo. Al salir, los monjes, al verlo, lo azotaron despiadadamente y luego lo arrastraron. Al amanecer lo llevaron ante el emir y lo acusaron de haber entrado a robar el cáliz de oro del altar. Solo trató de llenar los estómagos de sus pequeños hijos con el trigo que había sembrado con su propio esfuerzo. Pero el emir lo mató, utilizó su carne para llenar los estómagos de las aves y las bestias. Después de hablar de este modo, se alejó. Dejándome solo, llegó un estado calamitoso. Permanecí de pie ante los sepulcros. Las lágrimas reemplazaban mis palabras y hablaban por mi alma. Me aferré al silencio. Pero si la gente comprendiera lo que el silencio le revela, estaría tan próxima de Dios como las flores del valle. El sol se ocultó tras el horizonte, como fatigado por los problemas del mundo y hastiado del sometimiento de la gente. En ese momento, el anochecer comenzó a desplegar un delicado velo que surgía desde lo más profundo del silencio. Alargué mi mano, señalando los símbolos de los sepulcros. Alcé los ojos al cielo y grité. Oh, heroísmo, esta es tu espada ahora bajo la tierra. Oh, amor, esta es tu flor consumida por el fuego. Oh, Señor Jesús, esta es tu cruz, hundida en la oscuridad de la noche. Oh, amor, esta es tu flor consumida por el fuego.